Hola, hoy les quiero contar un poquito de cómo fue mi día de ayer. Es un resumen de todo. No pude grabar todo, pero la mayoría de las cosas que hicimos. Como mamá de cuatro niños muy deportistas, mi esposo iba a trabajar, así que me tocó andar sola. Me quería dividir, pero pues no se puede, quisiera. Así que aquí andaba como loca a las cinco y media de la mañana, andaba haciendo el lonche de mi esposo. Las mandarinas, los pepinos, porque como dura todo el día, pues tengo que hacer bastantes. Palomitas con limón, arroz con carne de puerco, crema de champiñones, unos chilaquiles, un huevo. Y ahí se fue a trabajar. Bueno, a seguirle con nuestros lonches para todos, porque no íbamos a estar en todo el día. Cortando chile, tomate, para que le dé saborcito al lonche. Muy simples porque no tenía tanto tiempo, tampoco. Además algo fácil. Bueno, andar batallando allá. Aquí estoy alistando los lonches de todos. Son cuatro niños y yo. Todos iban a tener algo hoy, así que estoy alistando lonche para cada uno. La primera que empieza es Amanda a las nueve de la mañana. Iba a tener unas pruebas en la gimnasia, así que a ella le empaco su lonche aparte, porque ella no iba a estar con nosotros. Ella come aparte en la gimnasia. Listo, me vine a peinar tantito para no andar toda chimotrufia. Así que ando aquí muy apurada con esta plancha rizadora o lo que sea. Me traigo el pelo bien largo, así que sí, me duré un poco. Un poco bastante. Bueno, ni tanto, la verdad, está bien fácil. Todavía ando viendo cómo porque no es como que me ando haciendo eso todos los días. Nada más hoy porque teníamos muchos eventos. Listo, ya ando medio quedando lista. No me gustó tanto, así que una medio desgreñada para el otro lado. Y ahora sí, medio lista. Ya se levantó la primera. Se levantó la primera. Ana Lucía, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo, trompa? ¿Qué estás comiendo? ¿Avena? ¿Avena? Estos son los lonches. Mozos de agua. Esta es mi bota de café porque voy a necesitar como tres cafés en uno. ¿Verdad? Y aquí se levantó el segundo. El Yuki viene a su lado a saludar. Anda medio chato, como que no se levantó muy pilas. Yo me estoy preparando mi café porque sí voy a necesitar unos tres cafés. Vamos a peinar a Ana Lucía. Pidió unos molotes porque en la gimnasia no pueden llevar el cabello suelto y a ella también le va a tocar entrenar hoy. Nada más que más tarde. Primero entra Amanda. Primero las colitas. Vamos a hacerle unos molotitos aquí. Que el primero me salió bien horrendo, así que otra vez vamos a hacérselos. Le da mucha risa porque se veía muy curioso. Tratando de hacer un corazón con las manos que no era. Ahora sí vamos a poner guapa a mi güera porque la de las pruebas, bien temprano, le estoy haciendo una trencita arriba para que no se le salga el cabello. Y no se ande ahí pisando con las manos el cabello. Le voy a hacer una trencita y una cola nada más. Está haciendo las mil caras. Ni me había fijado. Una peinadita, ya estamos listos y vámonos todos. Ya está lista para entrar a su clase. Sus pruebas ya están muy formadas. A las 8.59, a las 9 empiezan las pruebas. Aquí la estamos viendo, esperándola. Un ratito nada más porque nos tuvimos que ir al torneo de Sac. Sac tiene un torneo de básquet. Así que nada más la alcanzamos a ver al principio. Anda de acá en acá. Se hicieron como unos juegos. Ya nos fuimos y los señores quisieron llegar a la tienda que por un jugo para él. Para después del básquet. Bueno, aquí quedó su punto. Anda calentando el bordo. Recupera todo el tiempo. Están a Lucía y yo. El Sac anda bien contentote porque ganaron su primer juego. Sale bien guapo para ese modelo siempre. 40-47 quedaron. Muy padre estuvo el torneo. Y aquí regresamos a la huera. Sus pruebas. Ahí se está haciendo equilibrio. No sé qué estará haciendo. Y ahí... Ya andan. Ya las habían terminado pero siguieron entrenando porque duraba 3 horas. O sea, ella salía a las 12. Y aquí ya salió. No la llevamos. Fuimos a llevar a Ivanovic a unos tryouts que tenía para el equipo de Alberta. Así que aquí lo estamos dejando. Creo que sí sé. Sería un poco nerviosa. Regresamos por Sac porque Sac tenía otro juego pero ese no lo alcanzamos. Llegué al final. Por eso viene medio... En serio. Y venimos a sacar a Yuki. Lo dejamos aquí. Ya era mucho tiempo así que le tocaba comer, salir al baño. Y luego otra vez volvimos a la gimnasia porque ahora le tocaba a Ana Lucía entrenar. Otras 2 horas y media. Así que aquí estamos. Amanda ya andaba bien cansada así que ahí está en el piso muy acostada. Casi no había gente así que... Ahí estaba muy acostada la señorita. Ana Lucía ya nomás trae un molote. Y nunca quiere que le ayuden así que anda sola y cargando esa cosa. Unos brincones que trae a la gordis. Estuvo muy suave. Y aquí ya subiendo la soga. Listo. Vamos. Fuimos por Flaco y luego luego le tocó entrenamiento así que... Ahí va bien cansado el entrenamiento. Le toca ahora... Básquetbol pero al entrenamiento de él que él va. Ya nos vamos a la casa. Anita se quedó dormida. Yo metí un pavo al horno. Que salió hasta la noche y... Ya por fin nos quedamos a ver una película todos aquí en el cuarto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!